La revelación de Jesucristo La revelación de Jesucristo La revelación es destapar algo que ha estado cubierto Ahora todo, entonces todo que Dios hace, que tiene para nosotros, todas sus riquezas Y todos sus tesoros están tapados en algo que se llama misterios Y misterios es algo que no se puede conocer ni con los ojos, ni se puede oír, ni se puede ver, ni se puede oler Y Dios ha hecho todas las cosas, todos los tesoros de él, lo ha puesto en un misterio Porque si no, la gente maleante, la gente malvada, que no quieren a Dios, pudieran usar sus tesoros para sus propósitos malos Entonces, claro, Dios ha escondido todos estos tesoros en misterios que tienen que estar revelados o destapados por su espíritu Más importante de saber es que el Cristo que usted ha invitado a su vida Dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 Ese Cristo también vive en un misterio adentro de ti Él también tiene que ser destapado por el Espíritu de Dios Cristo es destapado y los tesoros están destapados a través de la voz del Espíritu Santo Por eso que es sumamente importante aprender a oír la voz del Espíritu Santo Porque cuando vivimos por esa voz, cada vez que esa voz nos habla, destapa a Cristo Y destapa a los misterios que están adentro de Cristo Segunda cosa muy importante para saber es Que Dios no nos ha dado un montón de bendiciones Sí, Dios nos quiere bendecir Pero, más importante saber es que Dios nos ha dado una cosa solamente En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice Que en estos últimos días, el Señor nos está hablando a través de su Hijo Una cosa Todos los tesoros, todas las riquezas de Dios Que están en un misterio, han estado depositadas en Cristo Están adentro de Cristo y Cristo está adentro de ti Los tesoros están en un misterio adentro de Cristo Que está adentro de ti, en un misterio también Ahora, porque Cristo ya tiene todas las cosas que a ti te hace falta Están adentro de Cristo, mientras que Cristo sea más revelado o más destapado Adentro de ti, a través de la voz del Espíritu Santo Los tesoros y las riquezas que están adentro de Él Van a ser automáticamente destapada o revelada con Él en ti Más revelación del Cristo, más va a ser la revelación automática de los tesoros y las riquezas de Cristo En primer Corintio, capítulo 1, versículo 24 San Pablo es muy cuidadoso en decir, y no tengo una versión en español Lo voy a decir de la mente mía, ustedes tienen que leerlo en su Biblia hispana Ahora, primer capítulo, primer Corintio 1, versículo 24 Pablo nos dice, él no dice, Cristo nos da poder Él dice, Cristo, coma, el poder de Dios Cristo no solamente nos da poder, Cristo es el poder de Dios Dice, el poder de Dios y la sabiduría de Dios En primer Corintio 1, versículo 30 Dice que Cristo fue hecho para nosotros No sé en español, pero es santificación, justificación, sabiduría y redención Cristo no solamente nos justifica que es ponernos en una manera correcta A sanar nuestra vida y ajustar nuestra vida para que todo esté correcto con Dios Él fue hecho en justificación Él fue hecho en santificación Jesucristo no solamente nos libera de pecado Él es nuestra santificación o nuestra liberación Él no solamente nos da poder Él es el poder, Él fue hecho poder Todas las cosas que te hacen falta, Cristo fue hecho A ti no te hace falta nada Cristo fue hecho en dinero A ti no te hace falta nada Lo que hace falta es revelación de Cristo Mientras que Cristo se revela más Usted va a ministrar automáticamente en más y más poder Porque Cristo fue hecho en poder Mientras que Cristo está destapado más en su vida Usted automáticamente va a estar más justificado Que Dios lo va a sanar Dios va a ajustar todas las cosas que estaban malas en su vida A la manera como la creación era ante que Adán y Eva pecaron Esto es justificación Mientras Cristo está destapado en tu vida Porque Él está hecho en justificación Automáticamente usted es sanado Liberado Ajustado A como las cosas deben de ser Cristo fue hecho en nuestra santificación Mientras más Cristo es destapado en tu vida Más liberado automáticamente tú vas a ser Bueno, ustedes ya me comprenden lo que estoy hablando La cosa más importante es Revelación Que Cristo sea destapado en su vida Y Él está destapado a través de nuestra obediencia A la voz del Espíritu Santo Por eso que yo digo que No es bastante alabar a Dios No es bastante orar La oración más importante es La oración callada Donde oímos Lo que el Espíritu Santo nos dice Porque esa voz Va destapando a Cristo Y destapando todos los tesoros Y todas las riquezas que están adentro de Él Que están adentro de usted Bueno Dios lo bendiga Que quería dejarle para Mis amigos cubanos, colombianos Venezolanos Y nicaragüenses En la sur de la Florida Estamos honrados De tener El evangelista conocido Mundialmente El evangelista Todd Bentley Está con nosotros Ayer, hoy, mañana Y viernes En la iglesia Doral Vineyard O la viña de Doral Él es usado Tremendamente En el ministerio De la sanidad Yo lo vi ayer a él Y va a estar con nosotros Es un evento gratis Nada más dan Una Ofrenda Hoy, mañana Y el viernes A las 7 y media de la noche 8041 Northwest 14 calle Doral Florida Doral Florida 33126 8041 Northwest 14 calle Doral Florida 33126 Ayer Tú sabes que En Miami Gente casi Nadie Nadie casi sale Los martes Por la noche Pero la iglesia Estaba casi llena Creo que Cada día Se va a poner Más y más lleno Las puertas Abren A las 6 y media Pues si ustedes Quieren venir A ver Al evangelista Conocido por el mundo Entero Todd Bentley Las puertas Se abren Bueno Dios Perdón Mis amigos Dios los bendiga mucho Y nos vemos El viernes Con otra enseñanza En la palabra De Dios